Hoy de Anton Chekhov leemos los cuentos, boda por interés, la mariscala y en tercer lugar, de mal humor. Antes de dar comienzo, tres frases del genial Chekhov. Una. Confieso que enterrar a algunas gentes constituye un gran placer. Dos. Un perro hambriento solo tiene fe en la carne. Tres. El hombre vulgar espera lo bueno y lo malo del exterior. El hombre que piensa lo espera de sí mismo. Ahora damos comienzo al primero de estos cuentos, que espero que te gusten. Boda por interés. Novela en dos partes. De Anton Chekhov. Primera parte. En casa de la viuda Mirina, domiciliada en el callejón de Pitobachi, se celebra una cena de bodas. Los comensales son veintitrés, de entre los cuales, ocho quejándose de repugnancia de estómago, no comen nada. Las velas, las lámparas y una araña coja, alquilada en una taberna, despiden una luz tan viva que, un telegrafista invitado sentado a la mesa, guiña los ojos con expresión coquetona y discurre sin ton ni son sobre el tema de alumbrado eléctrico. Predice a éste y a la electricidad en general, no obstante el aire despreciativo con que le escuchan los comensales, un futuro brillante, la electricidad va, masculla el padrino, cuya mirada baja está fijada en su plato. A mi entender el alumbrado eléctrico no es más que una bribonada. Se les figura que por meter ahí dentro un carboncillo van a distraer la atención, y no, hermano. Si quieres alumbrarme, no solo es un carboncillo lo que me tienes que dar, sino algo más esencial, algo que se pueda tocar. Tienes que darme fuego, ¿comprendes? Fuego natural y no esas cosas sacadas de la mollera. Si hubiera visto usted la composición de una batería eléctrica, dice, dándose tono al telegrafista, la zonaría usted de modo muy distinto. No deseo verla, bribonadas, engañifas para la gente cándida. Para exprimirle los últimos jugos, ya las conocemos, y sepa usted, caballerete, cuyo nombre y apellido no tengo el honor de conocer, que sería mejor que bebiera y sirviera de beber a los demás, en lugar de hacer la defensa de las bribonadas. Estoy completamente de acuerdo con usted, papahito, dice, con voz de tenor un poco ronca. Amplo voz, el novio, joven de cuello largo y cabellos como cerdas. ¿Para qué meterse en conversaciones científicas? Y no es que yo sea contrario a tratar de los descubrimientos que han hecho en el terreno de la ciencia, pero para eso hay otros momentos. ¿Qué opinas tú, Michiri? Añade dirigiéndose a su novia sentada junto a él. La novia, Dachenka, en cuyo rostro parecen impresas todas las cualidades excepto una, la facultad de pensar, se ruboriza y dice. Es que el caballero tiene que hacer ver que está muy instruido, y por eso habla de cosas que no se entienden. Adiós, gracias. Siempre hemos vivido sin instrucción y ahora, adiós, gracias. Casamos a la tercera hija con un hombre de bien, dice dirigiéndose al telegrafista y suspirando, la madre de Dachenka. Pero si para usted no somos instruidos, no tiene por qué venir a nuestra casa. Podría haberse quedado usted con sus instruidos. Se hace un silencio. El telegrafista se encuentra azarado. No hubiera esperado nunca que el tema de la electricidad adquiera un giro tan extraño. Como el silencio que reina a su alrededor tiene carácter hostil y parece ser síntoma de disgusto general, considera necesario sincerarse. Yo, Tatiana, he estimado siempre mucho a su familia y si me he referido al alumbrado eléctrico, no ha sido por orgullo. Ya ve usted que estoy aquí, bebiendo con ustedes. Siempre he deseado a Daría Ivanovna un buen novio. En nuestros días, Tatiana, es difícil casarse con un hombre de bien. Hoy en día todo el mundo procura casarse por el dinero. ¿Es esa una alusión? Dice el novio enrojeciendo y parpadeando. No es ninguna alusión, dice el telegrafista un tanto acobardado. No me estaba refiriendo a nadie presente. Solo que suele ser así en general. Por Dios, si todo el mundo sabe que usted por amor, que el dote es insignificante. Nada de eso, no tan insignificante. Se ofende la madre Tedashenka. Para hablar, caballero, hay que saber lo que se dice. Además de mil rublos le damos tres salop, la cama y todos esos muebles. Pues vaya, a ver si encuentran por ahí una dote parecida. Si yo no digo nada. Los muebles son efectivamente muy buenos. Yo solo, en el sentido... Se ha ofendido porque ha creído que yo quería aludir. Usted no tenía por qué hacer ninguna alusión, dice la madre de la novia. Le hemos invitado la boda por respeto a sus padres y en pago de ello no sale usted con esas palabras. Porque vamos a ver. Si usted sabía que Igor se casaba por el dinero, ¿por qué se callaba usted? ¿Por qué no vino a decirnos cómo se hace entre parientes, que si eso, y que si lo otro, y que si es por interés? Y tú, padrecito, qué bochorno. Se dirige ahora al novio de repente, parpadeando y con lágrimas saladas. ¿Haberla educado? ¿Haber guardado a mi nenita con más cuidado que se guarda una preciosa piedra para que tú, tú, por el interés? ¿Y ha sido usted capaz de creer esa calumnia? Dice, levantándose de la mesa y tirando nerviosamente de las púas de sus cabellos. Muy agradecido, merci, por el concepto en que me tiene. Y usted, señor Vinichikov, se dirige al telegrafista. Aunque sea usted amigo mío, no le permito esa fea manera de proceder en casa ajena. Hader favor de largarse de aquí inmediatamente. ¿Cómo? ¿Largarme yo? ¿Usted? Y deseo que su honradez sea tan grande como la mía. En una palabra, larguese de aquí. Déjale, ya está. Interceden los amigos del novio. No vale la pena, siéntate y déjalo. No, he de demostrar que no le asiste ninguna razón. Yo me he casado por amor. No comprendo qué hace usted ahí todavía sentado. Haga el favor de largarse. Yo, nada, solamente, dice el telegrafista aturdido, levantándose de la mesa. Ni siquiera comprendo lo que pasa, pero bueno, me marcharé. Eso sí. Devuélvame primero los tres rublos que le presté para el chaleco de pique. Beberé primero un poco y me marcharé, aunque antes tiene que pagarme la deuda. Después de convencer largo rato en voz baja con los amigos de los que obtiene los tres rublos, el novio, indignado, arroja estos al telegrafista que, tras detenida búsqueda de su gorro oficial, saluda y se marcha. Así termina a veces una ingenua charla sobre electricidad. Pero he aquí que la cena ha terminado. La noche llega. Un autor bien educado pone fuerte freno a su fantasía y corre sobre el curso de los acontecimientos el oscuro velo de misterio. La rosada aurora encuentra el himeneo todavía en el callejón, pero tras ella llega la mañana gris ofreciendo al autor abundante materia para... Segunda parte Es una mañana gris y otoñal. Aún no han dado las ocho y ya en el callejón de Petsvachi reina un movimiento inusitado. Por las aceras circulan agitados guardias. Junto a la entrada de la casa se agolpan cocineras, muertas de frío y con expresión de incertidumbre en los rostros. A todas las ventanas asoman los vecinos y por el lavadero surgen apretadas unas contra otras las sienes o las barbillas, caras femeninas. No se distingue lo que es. Parece nieve. Se oye decir algunas voces. En efecto, por el aire, desde la tierra hasta los tejados, voltea algo blanco muy semejante a la nieve. La calle está toda blanca. Los faroles, los tejados, los bancos de junto a la entrada, los hombros y los gorros de los transeúntes, todo está blanco. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pregúntale a la bandera cuando pasan corriendo. Estos hacen un gesto con la mano por toda contestación y prosiguen su carrera. Ellos son los primeros que no saben lo que pasa. He aquí, sin embargo, que al fin uno de los dorinqui, gestulcolando y hablando consigo mismo, avanza lentamente, indudable en que ha estado en algún lugar del suceso y lo sabe todo ya. ¿Qué ha ocurrido, hermanito? Le preguntan a la lavandera desde la ventana. —¡Ha habido un disgusto! —contesta él. Resulta que en casa de Mirina, donde se celebró la boda ayer, han estafado al novio. En lugar de mil rubros, parece que le han dado novecientos. —¿Y qué dice él? Está furioso. —Estoy tan enfadado —dice—, que he descosido el colchón y he tirado el plumón por la ventana. Y mira, mira, mira qué cantidad de plumón. Parece nieve. —Ya se los llevan. Ya se los llevan, se oye decir. De casa de la viuda Mirina parte en efecto una procesión. A la cabeza marchan dos guardias con rostros preocupados. Sigue a estos, con el abrigo y la chistera puesto, aplovó. En su rostro lleva impresas estas palabras. —Soy un hombre honrado, pero no tolero que se me engañe. En el juicio se demostrará la clase de hombre que soy. Gruñea cada instante volviendo hacia atrás la cabeza. Detrás de él van Tatiana y Tachenka que lloran. La procesión se cierra con un portador de un libro y un tropel de chiquillos. —¿Por qué lloras, muchacha? —dicen a Tachenka las lavanderas. —Lástima de colchón, contesta en su lugar la madrea. —¿Pesaba tres pubs? ¿Y qué plumón del más fino? Sin una sola pluma. En la vejez recibió el castigo de Dios. La procesión dobla la esquina y el callejón de Piatchevachi recobra la calma. El plumón continúa volteando hasta la noche. Fin. La mariscala Cuento de Antón Chekhov El primero de febrero de cada año día de San Trifón Mártir en la hacienda de la viuda de Trifón de Ilovisasialov mariscal que fue de la nobleza de la región reinó un movimiento extraordinario. En ese día su viuda Petrovna manda decir un requiem por el difunto y más tarde una misa de acción de gracias al señor. Al requiem asiste la región en pleno. En él puede verse a Hunrop el actual presidente de la nobleza a Marfuqín el intendente a Pochacov miembro de la alcaldía a Kirilinov jefe de policía a Doniagin el médico que huele siempre a yodoformo a los dos jueces del distrito a los dos terratenientes lo mismo los acaudalados que los no acaudalados y a mucha gente más en total unas 50 personas. A las 12 en punto los invitados con la cara larga se trasladan al salón el suelo está cubierto de alfombra y no se oyen los pasos pues la solemnidad del momento obliga a todos instintivamente a andar de puntillas guardando el equilibrio con los brazos. En el salón todo está ya preparado el padre Ebemi viejecito de pequeña estatura tocado con un alto y desconocido oponente se cubre de negras vestiduras. El diácono Concordiev rojo como un cangrejo y ya revestido ojea en el misal colocando papelitos en señal de las páginas junto a la puerta que conduce al vestíbulo. Luca el sacristán con ojos saltones e inflando los carrillos sopla en el licenciario. Poco a poco el salón va llenándose de un humito azulado y transparente de olor a incienso. El director de enseñanza Geli Koski joven de cara asustada llena de granitos y vestido con una levita nueva de uniforme que le sienta como un saco reparte entre los presentes las velas que contiene una bandeja de metal blanco mientras que Liubov Petrovna el ama de casa en primera fila junto a la mesilla de Cutia se enjuga por anticipado el rostro con el pañuelo. Hay gran silencio interrumpido de cuando en cuando por suspiros todos visten largas y solemnes casacas comienza el requiem del incensario fluye un mito azulado que juega con un oblicuo rayo de sol las velas encendidas crujen débilmente el canto que en los primeros momentos resuena agudo y retumbante poco a poco al acomodarse los cantores a las condiciones acústicas del aposento se torna suave y armonioso todos los motivos son tristes los invitados melancólicos meditan ideas sobre la brevedad de la vida humana y su vanidad cruzan la cabeza recuerdan también al difunto Saf Tatov hombre gordo de mejillas coloradas que solía beberse de un trago una botella de champán y que rompía espejos con la frente cuando el coro entona los cánticos del funeral y se oyen los sollozos del ama de casa los invitados se llenan de tristeza los más sensibles de entre ellos sienten un cosquilleo en la garganta y juntan los párpados Mart Fukin el intendente deseando sacudirse tan desagradable sensación se inclina sobre el oído del jefe de policía y murmura ayer estuve en casa de Iván ganamos Petrovich y yo Olga a fe mía se enfadó tanto que hasta se le cayó un diente postizo pero 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 es aquí que resuelva el último cántico eterna memoria Glicoski procede en actitud respetuosa a recoger las velas y termina el requiem a él sigue un minuto de revuelo un cambio de vestiduras y el tedeum tras eso y mientras el padre Ebemi se despoja de sus ropas de ceremonia los invitados se frotan las manos dosen y la dueña de la casa pondera la bondad del difunto Trifón teña su relato con un suspiro y añade ruego ustedes señores pasen al comedor los invitados cuidando de no darse codazos y de no pisarse los pies los unos a otros se dirigen apresurados al comedor aquí les espera el almuerzo tan ovíparo suele ser este almuerzo que todos los años el diácono al verlo considera su obligación abrir asombrado los brazos y decir sacudiendo la cabeza sobrenatural todo esto padre Ebemi más que alimento de los hombres parece manjar de dioses el almuerzo es en efecto extraordinario la mesa contiene cuando pueda ofrecer la fauna y la flora pero en ella de sobrenatural quizá hay solo una cosa sobre la mesa se encuentra de todo salvo bebidas alcohólicas Petrovna ha hecho la promesa de no tener en su casa ni naipes ni bebidas alcohólicas las dos cosas que perdieron a su marido por lo que sobre la mesa no hay más botellas que las vinagretas para escarnio y castigo de los comensales muchos de ellos borrachos o bebedores sin igual coman señores invitar la presidenta perdonarme esto solamente no hay vodka no la tengo en casa los invitados aproximan a la mesa e indecisos empiezan a comer pero la comida transcurre sin animación la manera de servirse de cortar de masticar revela pereza apatía se nota que falta algo me siento como si me hubiera perdido alguna cosa murmura uno de los jueces al otro es una sensación igual a la que experimenté cuando mi mujer se fugó con un ingeniero no puedo comer antes de sentarse a la mesa mafukin permanece largorraturgándose en los bolsillos para sacar el pañuelo vaya pero si el pañuelo se habrá quedado en la pelliza y yo aquí buscándolo dice en voz alta y se encamina al vestíbulo donde encuentran las pellizas cuando regresa del vestíbulo el brillo de sus ojos es mayor y ataca el piroc con apetito seguramente que le repugna tragarse la comida así en seco sin humedecerla con nada murmura al oído del padre en vez de en mí vaya padre vaya al vestíbulo allí en el bolsillo de mi pelliza y una botella solo que tenga cuidado de que no rechine el padre ve en mí recuerda de pronto que tiene alguna orden que dar a Luca y se apresura con pequeños pasos hacia el vestípulo dos palabras padre tengo que decirle algo en secreto dice dándole alcance señores qué pelliza que he comprado y de ocasión presume valdrá al menos mil rublos pero no se creerán ustedes si les digo que solo he pagado por ella doscientos cincuenta en otro momento los invitados hubieran acogido esta noticia con indiferencia pero ahora manifiestan su asombro y se llegan a creerlo al fin todos juntos se dirigen a entropel al vestíbulo con objeto de examinar la pelliza y permanecen examinándola hasta que Mikechaca el criado del doctor retira del vestíbulo a escondidas cinco botellas vacías cuando llega el momento de servir el esturión cocido Mafukin recuerda de repente que ha dejado olvidada la petillera en el trineo y que va a la cuadra para que no se aburra le acompaña el sacristán que tiene también que inspeccionar su caballo por la noche de aquel mismo día Liubo Petrovna sentada ante su mesa de despacho escribe una carta a una antigua amiga de Petersburgo hoy como otros años dice entre otras cosas tuvo lugar un régimen dicho a la memoria del difunto al que asistieron todos mis vecinos son gente sencilla y sin pulimentar pero qué corazones los suyos les obsequié con una espléndida comida en la que naturalmente como en años anteriores no se servía ni una gota de bebida ardiente desde el día en que víctima de sus excesos murió él juré arrancar de raíz de nuestra región el ávido de la borrachera y obtener con ello el eterno perdón de sus pecados comencé por imponer esta regla de moral a mi propia casa el padre FMI se encuentra entusiasmado de mi empeño y me ayuda con palabras y hechos oh me chiri si supiera cuánto me quieren mis osos Mazzukin el intendente cuando terminó de almorzar apretó sus labios contra mi mano y permaneció largo rato sin soltar esta luego moviendo la cabeza del modo más cómico se echó a llorar mucho sentimiento y pocas palabras el padre Benmini el maravilloso viejecito sentado a mi lado con los ojos llenos de lágrimas balbuceaba algo como una criatura no comprendí bien sus palabras pero sí su sincero agradecimiento el jefe de policía ese hombre apuesto sobre el que ya he escrito anteriormente se hincó de rodillas ante mí intentando leer unos versos que había compuesto escribe versos pero le faltaron las fuerzas se tambaleó y cayó al suelo este gigante sufría un ataque de histerismo puedes imaginar cuál sería mi entusiasmo tengo que decirte sin embargo que tampoco faltaron cosas desagradables al laquín el presidente del congreso regional hombre corpulento y de apoplética con textura se sintió malo de repente y se tumbó en un diván en el que permaneció dos horas sin conocimiento hubo que echarle agua encima gracias al buen doctor que trajo de su farmación la botella de coñac con la que le refrescaron las sienes pudo volver en sí y ser trasladado a su casa fin de mal humor de mal humor cuento de Antón Chekhov el comisario de policía Semyon va de un lado a otro de su habitación tratando de agar un sentimiento desagradable la víspera había visitado al comandante militar por una cuestión del servicio se había puesto a jugar a las cartas por pura casualidad y había perdido ocho rublos la suma era insignificante despreciable pero el demonio de la avaricia y la codicia le reprochaba al oído ese despilfarro ocho rublos no es mucho dinero decía Praskin tratando de acallar a este demonio algunas personas pierden sumas mucho más considerables y no se le concede ninguna importancia además el dinero siempre puede recuperarse basta con pasar por la fábrica o por la posada para obtener ocho rublos puede que incluso más es invierno el campesino solemnemente lee con voz monótona en la habitación contigua Bania el hijo del comisario el campesino solemnemente emprende el camino además siempre puedo tomarme la revancha que dice ese solemnemente el campesino solemnemente emprende el camino emprende solemnemente sigue cavilando Praskin si si le hubieran dado diez azotes no tendría un aire tan solemne en lugar de tanta solemnidad más le valdría pagar regularmente sus impuestos ocho rublos no es mucho dinero no estamos hablando de ocho mil siempre es posible recuperarlos su caballo oliendo la nieve oliendo la nieve se lanza al trote con indolencia solo bastaba que hubiera partido al calope ni que fueran pura sangre un penco será siempre un penco lo que le gusta a ese campesino emburtecido y borracho es azotar a su caballo y luego si se mete en un agujero de hielo o cae rodando por un barranco hay que ocuparse de él como te atrevas a galopar te voy a recetar un jarabe de palo que ni en cinco años se te olvida porque se me ocurrirá salir con una carta tan baja si hubiera salido con el as de trébol no me habría quedado sin el dos levantando pavorosos copos vuela losado carruaje levantando vaporosos copos levantando levantando copos copos levantando las tonterías que hay que oír cómo les permitirán escribir esas cosas Dios mío la culpa de todo la tuvo el 10 en qué mal momento lo sacó ese diablo allí corre un muchacho de la aldea ha puesto en el trineo a su perro a su perro sí corre y brinca será que tiene el estómago lleno y los padres ni siquiera piensan en ocupar al niño en alguna tarea en lugar en lugar en lugar de pasear en lugar de pasear al perro más valdría estar soltando la leña o leyendo los evangelios y la cantidad de perros que crían no hay modo de circular ni en coche ni a pie no tendría que haberme sentado a jugar después de la cena debería haberme marchado nada más terminar le duele y se ríe mientras su madre le amenaza su madre le amenaza por la ventana le amenaza le amenaza le amenaza lo que pasa es que le da pereza salir al patio y castigarlo deberías levantarle la pelliza y zumbarle vale más eso que amenazar con el dedo si no ya verás como acaba haciéndose un borracho ¿quién ha escrito eso? pregunta en voz alta busquín papá busquín algún chiflado seguro se pasan el día con la pluma en la mano pero ni ellos mismos entienden lo que escriben la cuestión es escribir papá ha venido un campesino con la harina grita Vania cógela pero ni siquiera la harina consiguió animar a Praskin cuando más trataba de consolarse más le dolía la pérdida le daba tanta pena de esos ocho rublos como si en verdad hubiera perdido ocho mil cuando Vania se aprendió por la lección y se cayó Praskin se acercó a la ventana y lleno de pesar fijó su triste mirada en las montoneras de nieve pero esa visión solo consiguió grabar su herida le recordaba su visita la víspera al comandante militar se le revolvió la bilis el corazón se le encogió la necesidad de descargarle en alguien su pena alcanzó tal grado que no admitía ninguna demora no podía más Vania gritó ven aquí tengo que darte unos azotes por el cristal que rompiste ayer fin de descargarle en septiembre de descargarle